No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas, y te mueres en la boca mami chocas Chaca, 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 chocas, te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientas y te sobras, y busca que yo te coma, eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda, bajan gotas El calor no es sofoca y no es la parte que rosa, las palabras provocan a seguir Azotándote, como estás mirándome, envuelto en popa Así que si estás gustándome, me adueño en tu boca Con mi boca te beso tú, y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, como un beso Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mami Y me hace que te quiero Me gusta tu andato y ya estamos en el bellaqueo Tú eres una fresca, llena de deseo Llena de deseo Agresiva me chocas Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa El fumante rosa Por lo visto chiquitito Ay, solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Y cada vez que tú te exites Me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueren la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Yo soy Fiu Chocas, 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 chocas Yo soy Friki Tona Por eso Friki Tona Dale Friki Tona Por eso Friki Tona Yo soy Friki Tona Oh no Ella es Friki Tona En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera Ella atona Nos hace de espalda y dominando la popona Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta el invento Rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey, yo Chiqui Yo quiero tener una criceta Me lo que pasa es la que sí Mucha gente pensaba que está en el límite Pero Nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton Se pone fresca y hasta abajo A los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Se le vea Que se le sale por los coros Cuando escucha a Piti y Coro Y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los coros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuarto Bailando frente al empejo Y lo tira por un teniente fresca Bailándolo pan sex Mueve su cuerpo de bebé Así que evitas a la bebé Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh 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 Pero algún día voy a tenerte, tengo la capacidad sin que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento, como una miel que me decía. Hay un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Hay un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Tú eres sufficiently, mamí. Veré una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos y también tú pierdes que no completa. Te espalas sensuales y te quiero ver, te quiero ver. Juntitos y solitos nos vamos a complacer. Veré una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tú cara, tu cuerpo, tus ojos y también tú pierdes que no completa. Te espalas sensuales y te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, que con mi nada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, que con mi nada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera. Pienso que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera. Pienso que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor. Se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste. No hay chocolate, ni cartas, ni flores, copiaste, I'm sorry. Yo no lo mate, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate. Dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te causes tanto estrés. Solo hablemos de sex, que ahora te oye mi ex. Si no le contesto, se desespera. Pienso que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera. Pienso que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, ea, ea. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo de ti te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 vuela. Si quieren probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo. Gozando de la buena, a mí tú no me vengas a montarles escenas. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo querían otras cosas. Si no le contesto, se desespera. Pienso que con otro estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Pienso que con otro estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea. No me vengas con tu mente maquinea. Demasiado. Nosotros somos el nuevo Green Team. No me vengas con tu mente maquinea. No me vengas con tu mente maquinea. No me vengas con tu mente maquinea. Oye, con nadie la más secreta ¿Ok? Ay, 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 con el papel Nosotros Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Vamos a la primera vista, con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Le gusta que le insista, no que se recita Ella no es como se tinta, ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber, si sabe Como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente Disimulando Que hace mucho tu me gusta, es evidente Olvídate de lo que tus amigas sientes Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el café Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarse Soy el que le flota, que cantando te sube la nota Cuando el plan me canta, el party se alborota Y toda la femina se pone bien loca Loca, no vinieron a luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chifra En la disco o en los carros o en cualquier lugar Lo importante es compartirte y también aventurar Solo que invitará, que yo sé que a ella le va a gustar Llévate la capacidad, que yo sé que es liberal En el sexo inmortal, con su flow natural Como culebra, con una furia bestial Sé, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Trabajando con los mejores Nelly, el alma secreta Con el dúo del sex Ella le gusta vacilar todos los weekend Y se ha angiado, ella es loquita Pero es dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekend Y se ha angiado, ella es loquita Pero es dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los weekend Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la celen Mucho la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escuchen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao' Ella gana por no cava' al parecer El tintista se mantiene Me gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y filma a ti Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una certeza para entrarle Cambiante baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ya nena es que tu baila no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban Dicen que el novio esta trancado en la calle Por el tren que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato es que hablan mal de su nietecita Aunque el medio la han tirado Ella no le ha importado Sigue con el vacilón y no se quita Me gusta los Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi maldi flambe 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 Lonnie, 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 Chum, Chum La sociedad Una vez mas enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Loco en sex Las dos ayeri Los que saben tienen Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el Lonnie, Lonnie, Chum, Chum, Chum Dile, Dile, Dile Dura Neco Chachi maldi flambe Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos Me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piense en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene Dime que no le daría Llama de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiero Que su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Lo que le pasa en su casa debajo De sus amas me escondía De como la prefería Con pregunta insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y gente maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Lo Pan Sex Na 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 En la pinta Si no comeré Aló Sé Que llamando a esta hora De pronto te pueda molestar Yo sé Estás borracha Pero sé también Están los olores Que no hubieras contestado Si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos Salgamos A conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos A conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Paloma Díselo Pasaba por ti a la escuela Y donde nadie viera Tu beso Mis caricias Siempre las llamo a capella Mi lado romántico Le metimos corazón Baby, qué bonita situación Para suerte estoy amando Es que quería saber Si sigues pensando en mí Como yo te estoy pensando Es que me vuelvo loco Pasa el tiempo y no te tengo Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Ni tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Ni tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Qué bonita es historia Cuando tú eras mi novia Momentos que te dan una mi memoria A veces la vida no juega Tu espacias es inónica Baby, tú sabes el amor no tiene lógica Díselo, eh No, 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 no digamos mentiras Todo el tiempo pasado fue mejor Quiero que de frente me digas Si piensas que todo fue un error Si éramos tan felices porque terminamos Sacando como un niño y nos dejamos, yeah El tiempo nos ha pasado Sin embargo no he olvidado Nada de lo que siento ha cambiado Salgamos a conversar un rato cualquier día Y revivir esos momentos En que tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Los nenes Los nenes Kevin Rojan El number one Junto a Maluma Y Andy Rivera Directamente desde Capital Music J-J-F-M Diamond El High Romanticero también Y yo soy Maluma, baby Mr.K-R Kevin Roel Tan Andy Rivera Yo sé que tienes miedo que te juzgue Y te comprendo esta intimidad Yo me aseguro que también te gusta Yo me aseguro que también te gusta Conmigo practícalo Vamos inténtalo No me importa tu pasado ni tu cuantos has estado Solo rico házmelo 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 Ven, pégate más que no quiero espacios entre tu yoyosa Me besa, me mata, me acaricias al diente Suavemente, hazlo bien potente Rico, rico, muy caliente Tu pasado pasó Solo lo veo aquí al frente Ahora soy el que hace que el sudor de tu frente Yo soy tu doctor y tu mi enfermo impaciente Yo me quedo ahí, ahí pendiente Practicalo Inténtalo No me importa tu pasado ni tu cuantos has estado Solo rico házmelo Conmigo practicalo Vamos inténtalo No me importa tu pasado ni tu cuantos has estado Solo rico házmelo Solo rico házmelo Solo rico házmelo Conmigo practicalo Vamos inténtalo No me importa tu pasado ni tu cuantos has estado Solo rico házmelo Solo rico házmelo Practicalo Inténtalo No me importa tu pasado ni tu cuantos has estado Solo rico házmelo Yes, no you llamo Babymayın, conténtalo No me importa lo que deciste antes de conocerme Baby incurra como buckets Tú ya sabes mis antecedentes Pero no estás conmigo así que vivamos el presente Mejor quítate la ropa y pasemos en lo siguiente Baby rico házmelo No tengas miedo dámelo Nos vamos a mi causa De todo pasa No estamos solos tú y yo Baby rico házmelo No tengas miedo dámelo Nos vamos a mi causa De todo pasa Cuando estamos solos tú Conmigo practicalo Vamos a inténtalo No me importa tu pasado Ni con cuántos has estado Solo rico házmelo Solo rico házmelo Conmigo practicalo Vamos a inténtalo No me importa tu pasado Ni con cuántos has estado Solo rico házmelo Solo rico házmelo Un short car, baby Que pinroll, ya Que no hay la voz Maquiavelli go Maquiavelli go Maquiavelli go Daime el hype Daime peace El hype Cyborg Tu flash Capitán music Capitán music Crisic Crisic Le working Gracias.